¿Es cierto que empezaste el podcast como venganza a Juste por despedirte? No, lo primero es que Juste no me despedió. Yo me fui después por maníacos, que eso es una realidad. Lo que pasa es que la gente va es bueno. Ah, bueno, la pregunta era de coña, pero si la quieres contestar igualmente. La voy a contestar porque la gente se china. Yo me fui después por maníacos. Y el podcast ya estaba pensado de mucho antes. Axi os lo puede decir. ¿Qué pasa? El podcast, no sé... materializó, por así decirlo, entre comillas, hasta que Melcet un día me echó una bronca criminal. De una hora, por lo menos. Una charla con padre. Normalmente charlas con papá nunca suelen ser agradables, pero me enseñan mucho. La bronca te la echamos entre varios, pero como uno de esos era Melcet, y como es el famoso, porque hay que resaltarle a él. Pero te la echamos Darcy. Te la eché yo, te la eché Melcet, y creo recordar, sin mal no recuerdo, que también está... Bueno, Quentin, que te la ha echado cien veces, pero creo recordar que estaba hasta Gax aquel día. Pero... Melcet te habla y te acojona. ¿Sabes? ¿Qué es el problema? Que te habla y te acojona. Entonces, desde ese día pensé, vamos a hacer algo que realmente yo quiero ver como espectador. ¿Sabes? Algo un poco distinto. Y de ahí nace el este. No es para hacer contraprogramas por maníacos, ni por venganza, ni nada. Además, que por maníacos tiene un horario y nosotros otro. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Claro, si no hubiéramos abierto nosotros al mediodía, ¿no? Si lo que quieres es crear competencias en el horario. Al final, lo que se busca también es complementar un poco la parrilla de LOL en el sector. Hay varias preguntas por aquí. La primera es, ¿por qué elegiste... Sí, pero espera, que vamos en orden. La primera es, ¿por qué Eros como Nick? ¿Por qué elegiste el Nick de Eros? Porque siempre me ha gustado mucho la mitología griega. ¿Y por qué ese dios? ¿Por qué el dios del amor? Yo si no hubiese estudiado economía, hubiese estudiado historia del arte, me gustaba mucho. Y además, mi padre es como pintor. Pero de brocha gorda. No. Ya lo explicaré. Y una vez que me dio por ponerme un Nick de gilipollas, que era el Doctor Amor. Y del Doctor Amor pues salió Eros. Pero fíjate, no habéis sabido. Soy el Doctor Amor. La segunda. La siguiente pregunta es, ¿por qué te fuiste de Spormaniacos entonces? Si no te despide Juste, ¿por qué te vas de Spormaniacos? Vale, pues yo en Spormaniacos estaba full en esto, ¿vale? Yo no estaba contratado. Solo hay dos personas que estén contratadas a día de hoy, ¿vale? Y yo justo había salido de Blix y Blix estaba recortando presupuesto y me dijeron que, pues eso, que tenía que que me iba a salir de Blix. Esto fue mucho antes de Ship, ¿vale? Entonces, como que Juste le apeteció ir a la oficina y demás. Yo estaba encantado de ir a la oficina, me lo pasaba bien. Estaba como en un buen momento en Spormaniacos, pero yo no ganaba pasta con Spormaniacos. Es más, yo creo que al mes perdía pasta. Entre la cuota de autónomo, el IVA que tenía que devolver y demás, me salía a pagar siempre. Entonces, tú no vas a estar en un trabajo pagando por ello. Tú no vas a pagar por trabajar, ¿sabes? Entre comillas, porque no lo considero ni trabajo. Muchas de las cosas que hacemos, rollo ir a Spormaniacos, para mí, yo me lo pasaba muy bien con Quentin y aprendí un montón de cosas y con Juste y demás y yo considero que en ese aspecto tanto Quentin como Juste son como mis padres en esto, ¿sabes? Y Axie es más como mi padre adoptivo porque me abandonaron. Pero eso, Juste y Quentin son como mis padres en ese sentido, ¿sabes? Y yo aprendía mucho y gran parte de lo que he aprendido como periodista y en Tertulias y demás es gracias a Quentin y a Juste. En Tertulias sobre todo a Quentin que es como que al principio te cuesta adaptarte a Quentin pero bueno, luego pues le coges cariño, ¿no? y yo estaba como muy desmotivado y hubo un punto clave que fue una charla cuando Juste se fue a Corea por un leak que pasó que nosotros ya habíamos abierto el podcast ya estaba funcionando el podcast y yo dije en un programa que no os preocupéis que la info la voy a sacar por la noche MyBat ¿vale? Y Juste se chinó y el domingo cuando hizo la escaleta de quién tenía que ir al programa yo no salía y yo le llamé y le dije bueno no me has puesto podrías haberme dicho y me dijo que estaba chinado con ese tema y le dije podrías haberme lo dicho y no haber actuado como un niño pequeño y no haberme puesto no haberme no puesto en la semana ¿sabes? y él me dijo que había hecho un montón de sacrificios por mí y no sé qué y yo le dije Yo no gano ni pasta con Spornmaniacos ¿qué me estás contando? entonces básicamente estuvimos discutiendo dos horas y luego me dijo bueno no te preocupes la semana que viene te pongo y yo le dije pues no quiero y ahí se acabó la historia de Spornmaniacos ¿te sentiste? me sabe mal porque yo creo que en algún momento volveré a Spornmaniacos porque es como mi casa me siento como mi casa pero al final como todo el mundo tiene su ciclo ¿sabes? y yo pienso que mi ciclo en Spornmaniacos en ese entonces había acabado y yo estaba como muy ilusionado con el podcast y nos iba muy bien y Axi me había presentado encima a Jaime y a Chema que eran dos personas que no conocíamos de nada yo a Chema me he criado con él desde los dos años yo no le conocía de nada que eran dos personas que iban a confiar ciegamente en mí y iban a poner de su dinero para que esto funcionase entonces yo necesitaba sentirme valorado en ese aspecto y Jaime Chema y Axi me daban esa seguridad de sentirme valorado y por eso pues tampoco hice por volver a Spornmaniacos yo tengo una duda de todo esto que has comentado y es has dicho que que ellos te abandonaron tanto Quentin como Yuste y que ah lo he dicho de broma claro yo te iba a preguntar que tú has dicho que antes también que tú eres el que te ibas entonces no yo me fui yo me fui claro entonces pero tú te has sentido como ofendido o traicionado o de alguna manera con respecto a Yuste en ese sentido a ver o dolido traicionado no al principio sí que me molestó un poco yo es que soy una persona que tampoco soy como rencorosa en ese aspecto y lo dejé pasar y ya sí que es cierto que yo creo que Yuste tiene su favorito que siempre ha sido Anonimotum y a mí me da igual eso o sea yo iba y para mí lo importante era hacer yo un buen trabajo ¿sabes? y yo estaba además era como cuando mejor lo estaba haciendo como reportero sacaba un montón de noticias y saqué un montón de noticias gordas por así decirlo de Subseason y yo estaba contento con mi trabajo y dije pues bueno se acaba el ciclo siempre puedo explorar algo nuevo y si no siempre puedo hacer las prácticas de la carrera y dejar esto y esto lo puedo hacer como hobby puedo hacer el programa con Axie por la noche de hobby pues tener mi horario laboral de mañana y estar por la noche con Axineas con Quentin con el que sea pasándomelo bien y ya está ¿sabes? pero luego me ficho bueno hay una pregunta por aquí que ha escrito que se vea en el chat que no sé por qué cojones la ha escrito para que no se me olvide tío para que no se me olvide la leo la leo léela tú ¿de qué equipo eres realmente héroe? porque siempre estás con las narrativas ¿no? de que eres de Letty que eres de Fanatic que eres de Kaze de Movistar Raider ¿no? de un montón de equipos pero ¿cuál es tu equipo de verdad con el que en la intimidad de Fanatic de Fanatic yo crecí viendo yo crecí viendo el mejor Fanatic de la historia del CSGO que es el Fanatic de All of Meister JW JW sí el Fanatic 2014 que era una jodida locura que ganaron el Cologne y a mí ese equipo me gustaba un montón entonces desde ese entonces tengo ese sentimiento de pertenencia a Fanatic por ese Fanatic que a día de hoy es una puta mierda Fanatic en CS pero oye siempre me quedan siempre lo pienso y digo joder que bueno eres ese equipo y como me hizo que me gustase el CS por ese equipo de 5 jugadores de su acoso de su acoso ¡Gracias!